Bueno gente, si sois fans de Nintendo, esta semana empieza cargadita, porque después de toda la movida de PS5 Pro, hoy tenemos una nueva información sobre la siguiente consola de Nintendo. Aviso, una nueva filtración. Sería nombre final, colores, diseño y también algunos detalles de esta consola. Así que dicho lo cual, preparaos y por supuesto, decidme qué tal os parece todo lo que os voy a comentar en los comentarios y vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy, la verdad, he estado pensando en hacer nuevo este vídeo, por eso va un poquito tarde. Porque en esta ocasión, ya sabéis que a mí no me gusta comentar rumores y filtraciones hasta que sea algo que 100% diga, bueno, esta fuente escribe y demás. Pero sabéis por qué os comento esto, porque sobre todo quiero aumentar un poquito la expectación sobre Nintendo Switch 2. Y es que yo considero, en base a los datos que os dije, pues hace unos días, y luego también, por lo que yo creo, parece ser que la Nintendo Switch 2 se estaba hablando mucho más de ella en los últimos días. Y es que se comenta de qué sería después de la Tokyo Game Show, que será la conferencia esta de Japón, de videojuegos, pues aquí ya se anunciaría lo que viene siendo la Nintendo Switch 2, ¿no? La siguiente consola de Nintendo que la llamamos Switch 2, que a saber cómo se llamara, ¿no? Pero encaja sobre todo porque el 2016 se anunció la primera Nintendo Switch, ¿no? La antigua llamada NX. Y bueno, puede ocurrir y demás, ¿no? Entonces, vamos a empezar por partes. ¿De dónde viene toda esta información? Pues parece ser que la información viene de un foro asiático, ¿vale? Que aquí tenemos toda la información y demás, para que sepáis la fuente, para que vea que no me lo invento. Y esto ha sido, te has la dado a Reddit, en el cual han comentado de, oye, mira, que esto se ha estado comentado en estos foros asiáticos. Y también la han, digamos, publicado medios de comunicación como Nintendo, ¿no? Que bueno, pues aquí utilizaré este dato, ya que está traducido, para que os comente toda esta información. Y por supuesto, ya un poco al final del vídeo, mi opinión personal de qué opino de todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ello porque tendríamos lo que viene siendo, que ya estamos inminentes en cuanto a lo que viene siendo el final de 2024. Y llevamos, pues, 7 años desde el lanzamiento de Nintendo Switch. Y yo creo que ya es el momento de que, al menos, en este año fiscal, recordemos que esto lo confirmó Nintendo, que en este año fiscal veríamos información sobre la Nintendo Switch 2. Pero la pregunta es, ¿cuándo sería? Bueno, ya os comenté hace unos días de que sería posible que se comentara a principios del mes que viene. Es decir, en octubre o noviembre, como muy tarde, ¿no? Entonces ya con todo esto, pues, hay una nueva información de una persona, ojito cuidado, que trabaja directamente en la fábrica en la cual se está construyendo la nueva Nintendo Switch, ¿no? La llamada Nintendo Switch 2. Empezamos diciendo que nos han dado datos muy importantes que se están produciendo mil unidades al día de esta nueva consola. Entre los cuales aporta que el borde negro que rodea la pantalla es aún más pequeño en Nintendo Switch 2. Y que es mayor en cuanto a tamaño que la Nintendo Switch o Red. Esto es algo que ya, más o menos, mucha gente ha estado comentando, ¿no? Esto no es una sorpresa. Se sabe de que va a haber una pantalla de 8 pulgadas, en diferencia de las 7 que tenía la Nintendo Switch o Red. Así que, pues bueno, esto no es descabellado de que esto ocurra, ¿no? Así que aquí no hay ningún tipo de sorpresa. Pero yo me pregunto si en cuanto a dimensiones de alto, ¿no? O sea, si podían aprovechar aún más lo que ya tenemos de la Nintendo Switch, ¿no? De esta consola que tengo aquí, ¿se aprovecharían aún más? O si, pues en cambio, harían la consola más grande. Bueno, no lo sé. Lo veremos más adelante, ¿no? Entre los detalles también tenemos que los Joy-Con de la Nintendo Switch 2 siguen un esquema de color blanco y negro. Aunque no dice si los dos son blancos, si los dos son negros o va a ser blanco y negro, ¿no? Esto, la verdad, creo que me encaja un poquito teniendo en cuenta, primero, ya os he dicho que a mí mis mock-ups, ¿no? Mis invenciones de Nintendo Switch, a mí me encaja el color negro. ¿Por qué? Porque es el único color que Nintendo no ha utilizado en sus Joy-Con. Hemos visto color neón, hemos visto color gris, hemos visto color blanco en la Nintendo Switch OLED, pero no hemos visto un color negro. Y por eso siempre, cuando pongo las portadas y tal, yo me imagino la Nintendo Switch de color negra. Y además yo encajé en la Switch Pro de que iban a ser Joy-Cons blancos, que al final no era Pro, era OLED. Pero bueno, eso, ¿de acuerdo? Y ahora vienen cosas importantísimas, ¿vale? Que es a tener en cuenta. Y es que la parte teacera de la Nintendo Switch 2, habría un 2 muy grande detrás. Indicando que aquí romperíamos una barrera nunca antes vista en Nintendo. Y es que Nintendo nunca ha llamado a una consola como no sé qué 2. O sea, 2DS sí, ¿vale? Pero el punto de A2DS no era porque era la 3DS 2, sino porque era una consola sin 3D, ¿no? Una 3DS pero sin el 3D, ¿no? Y por supuesto el 3DS es por el 3D de la consola. Pero nunca hemos visto una DS2 o una Nintendo Wii 2, la Wii U sí, ¿no? Pero no este nombre como tal, ¿no? Sí que se ha utilizado NES o Super NES, ¿no? Que esto sería como lo más indicado de que algunos han barajado de que en vez de Nintendo Switch sería Super Nintendo Switch. Pero aquí parece ser que romperían una barrera y mantendrían el nombre de la Switch y la pasarían a llamar la 2. ¿Y por qué? Por una cuestión muy evidente, porque hay compañías que le ha funcionado. Y no solamente en el mundo de los videojuegos como PlayStation, que ya llamamos por la quinta generación. Sino que además también por otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo Samsung, el iPhone, que ahora vamos por el 16. Funciona, porque sabes perfectamente que el 2 es mejor que el 1 o que el 3 es mejor que el 2. Y yo creo que aquí, aunque no suene tan estético, creo que aquí Nintendo acertaría porque ya la Switch es como en su momento la Wii. Antes pedían, ¿quiero una Wii? Y es como, señora, tengo una Switch. No existe ya la Wii. Pues ahora todo el mundo la llama la Switch. Pades, niños, mayores, jóvenes. Alguno todavía se queda con la Wii todavía, pero ya me estáis entendiendo. Así que creo que sería un detalle muy bueno. Y luego además, también algo muy importante, es que los Joy-Con serían cóncavos, ¿vale? Esto que se me ha pasado. Y que encajan perfectamente en un espacio que hay al borde de la pantalla. Que es a través de un sistema magnético y una especie de clips. Esto ya os lo comenté, que había, pues creo que os lo comenté hace tiempo, de que eran unos Joy-Con magnéticos. Y que esto encajaría perfectamente con todo lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cosas que antes se han dicho y que ahora se están confirmando. Y que pueden tener un poco de sentido. Tengo que comentaros que la filtración está sobre todo enfocado al hardware, ¿no? No en el 4K y esas cosas. Sino en el tema de cómo es el diseño, cómo es el tamaño y todas esas cosas, ¿no? Seguimos que además, ¿vale? Volviendo al tema de lo del 2. Teníamos también una peana. Pero en esta ocasión tendría una forma de U. Y esto me parece muy curioso. Porque sería como en esta Nintendo Switch, ¿vale? En vez de así, sería como una U. Seguramente para que el 2 se pueda seguir viendo claramente una vez tengas puesta la consola. Y yo creo que podría ser interesante si fuera a lo mejor de aluminio. Porque además la podríamos utilizar como asa, ¿no? Para poderla llevar así, como si fuera un maletín. Pero de Nintendo Switch. Oye, mira, podría ser interesante. Y que es algo que también se ha revelado, según comenta aquí, en otra filtración de fábricas. Así que esto parece ser que puede encajar. Aunque ya sabéis que no hay imágenes ni nada por el estilo, por el hermetismo. Bueno, de hecho, quiero recordar que la única imagen que se filtró hace mucho tiempo de una nueva Nintendo Switch fue de una Switch Lite que la gente lo veía como fake. Y que finalmente era la Nintendo Switch Lite de color azul. Así que a lo mejor puede haber alguna imagen por ahí en redes. A lo mejor las volcarán de forma inmediata. Pero bueno, veremos a ver en los próximos días. En cuanto a más información, lógicamente esto no es oficial, ¿vale? Esto evidentemente no está nada confirmado. Pero también esta persona, en su momento, ¿vale? Publicó una fotografía de su tarjeta de identidad en la fábrica en la que trabaja. Por lo tanto, está dando veracidad a toda esta información, ¿no? Pero sí que no hay imagen como tal de la nueva consola de Nintendo. Así que, pues bueno. Bueno, eso sí, para quien no lo sepa, hace unos días también se reveló el código en clave de la Nintendo Switch 2. Y es que todas siguen un código, ¿vale? Por ejemplo, el sistema, mira que ahí lo pone, ¿vale? En la GameCube lo llamaron Dolphin, ¿vale? D-O-L. En GameBall le llamaron Docs Mastery's Game. O por ejemplo, Wii U era W-U-P. Y en 3DS, C-T-R, ¿no? Ya sabéis que Nintendo Switch era H-A-C, que era Handheld and Console. Pero en la Lite, pues era Handheld and Handheld, que significa pues Nintendo Switch Lite, ¿no? Portátil y portátil. Y la Nintendo Switch OLED era H-E-G. Bueno, pues la que se llama ahora es B-E-E, ¿vale? Que es el nombre en cable que tiene la Nintendo Switch 2. ¿Qué puede significar? No se sabe. Pero bueno, serían esos los detalles de toda esta filtración y de toda esta movida que vemos, ¿no? Yo, honestamente, ¿qué opino con todo esto? Creo que esta información es veraz, es cohibre y demás. Yo, como siempre digo, las filtraciones, sobre todo las que no vienen de una fuente tan confiable, siempre quiero que lo cojáis con un poco de pinzas, ¿no? Que quiero que las cojáis con un poco de cautela. Que a lo mejor todos estos datos pueden no encajar. Pero también es cierto que ha habido varias fuentes que están corroborando lo mismo, que no todas son CIAPES al 100%, pero que todas están coincidiendo. Entonces, no sé si están coincidiendo porque entre ellas se retroalimentan o porque vienen de fuentes diferentes y que, al ser real, coinciden también. Así que tendremos que esperar a lo que pasa. Lo que sí que os quiero decir es que... Y mira que lo he dicho varios años y a veces me he equivocado. La verdad tengo que decirlo que yo últimamente con la Switch 2 estoy un poco perdido. Pero yo creo que el anuncio va a estar muy cerca, ¿vale? O quiero esperar que está muy cerca. Porque le hace falta ya a Nintendo. A diferencia de PlayStation 5 Pro, creo que Nintendo Switch necesita una nueva consola. Y no porque la Switch sea mala, sino porque ya llega un punto de que los desarrolladores les cuesta muchísimo sacar juegos en Nintendo Switch. Y que se están sacrificando muchas cosas para sacarlo en esta consola. Y claro, no la pueden obviar porque son más de 100 millones de consolas. Pero estamos sacrificando FPS, apartado gráfico, resolución y cosas que la verdad no es satisfactorio jugar en esta consola en algunos ports. Y no porque no lo trabajen, no se lo cubren. Es porque no se puede. Entonces ya llega un punto que necesitamos urgentemente esta consola. No solamente para la propia Nintendo o para los propios usuarios, sino para que los desarrolladores puedan sacar juegos en la consola de Nintendo sin ningún tipo de preocupación, ni ningún tipo de limitación, al menos grande, ¿no? Lógicamente no lo mismo en una sola mesa que en una portátil, pero eso, ¿no? Pero bueno, esta es al menos mi reflexión que quería compartir con vosotros. Y es eso, ¿vale? Mucha información. Sé que a lo largo de las semanas ha habido noticias de Switch 2, pero tampoco quiero avasallaros con tanta información que puede ser real, que no puede ser real. Y esta lo he comentado, como he dicho, porque me lo creo un poquito. Así que, pues bueno, como me lo creo un poco, pues al menos os lo traigo encima de la mesa. Así que yo os pregunto, ¿creéis que la Nintendo Switch 2 se llamará Nintendo Switch 2? Como su propio nombre indica. ¿Creéis que se llamará así? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿se verá que será finalmente los Joy-Con de blanco y negro? Así, con cabos. Con cabos es como para que no sepas como así, ¿no? O sea, no es tan así, sino que es un poquito más redondito, ¿no? ¿Creéis que será así? ¿Creéis que sean blanco y negro? Yo creo que serán negros. También se ha dicho de que va a haber un modelo en blanco. Perdón, dos modelos. Puede ser un modelo en blanco y un modelo en negro. Que es la información que os di hace unos días. Así que puede encajar. No sé. Os dejo vuestra opinión en los comentarios y así pues hablamos un poco de todo, ¿no? Así que nada. Yo creo que eso es todo. Os dejan un buen me gusta. Suscribirse al canal. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, pues a ver lo que pasa con Nintendo, ¿no? Que le tenemos muchas ganas. Y que por cierto, este mes Nintendo tiene lanzamientos interesantes, ¿no? Epic Mickey. El Plank Square. El Skull Evangente. El Zelda. Así que pues bueno. Estaremos atentos a Nintendo este mes. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y por cierto, os dejo por ahí unos vídeos que ya me han salido. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.